Un saludo muy especial para todos en esta novena semana virtual del idioma y cuarta semana cultural de la zona sur. Felicitaciones a todos desde ya por el trabajo que cada una de las escuelas ha venido programando y que con toda seguridad va a ser un éxito en cada uno de los 10 centros de nuestra zona sur y de todos los participantes. Es importante que valoremos este espacio para que la universidad sea cada vez más visible con el concurso y participación de otros actores que vengan de afuera o que la universidad vaya a ellos, colegios, también otros estamentos de formación que se puedan vincular a las diferentes actividades que las escuelas han programado. De igual manera, qué bueno que nuestros estudiantes y nuestros egresados se vinculen de una manera muy activa, de tal forma que aprovechemos también la semana cultural que hace que seamos una sola familia. Recordemos nuestro lema más una más país y es eso lo que queremos desde la zona sur, apuntar por una mejor visibilización de la universidad, apostarle a la paz, al uso del tiempo libre, a la recreación, a la lúdica, pero también hagamos de la lectura que este año con invitados de lujos aquí en la zona sur y valorando lo que tenemos y con este espacio de ver en la literatura la oportunidad para enriquecer el idioma, que evitemos esos modismos que se nos han vuelto costumbre y lo que hacemos es que empequeñecemos los nombres, le quitamos la grandeza de nuestro vocabulario y de nuestro idioma, también para que enriquezcamos la cantidad de palabras que tenemos y cruzamos. Otra de las maneras de esta semana cultural y de semana virtual del idioma es el poder escribir. Yo leo, pero también escribo y mejoro la letra, mejoro la redacción, mejoro la comprensión, en fin, busquémosle todas las riquezas que se hace a través de poder leer, leer con gusto, que sea recreativo, que sea un momento de esparcimiento y que sea un momento de valorar a quienes han escrito. Nosotros nos preocupamos mucho a veces en los temas de investigación y nos preocupamos también cómo escribir para nuestro periódico uniendo distancias y es que esa preocupación a veces no es sino ausencia, que no sabemos redactar, que tenemos a veces que pagar a un corrector de estilo o no sabemos la riqueza de las palabras que hay que usar en determinado momento. Desde Ibagué, felicitaciones pues a nuestra querida Zona Sur, felicitaciones a todos los que vamos a participar muy activamente en estos dos eventos que tiene otros eventos a su interior.